Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al burro para que saque a la chiva Vamos a llamar al burro para que saque a la chiva El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al ratón para que saque al burro Vamos a llamar al ratón para que saque al burro El ratón no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al gato para que saque al ratón Vamos a llamar al gato para que saque al ratón El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al gato Vamos a llamar al perro para que saque al gato El perro no quiere sacar al gato, el gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al perro Vamos a llamar al pato para que saque al perro El pato no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al gato El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar a Plim Plim para que saque al pato Vamos a llamar a Plim Plim para que saque al pato Plim Plim si quieres sacar al pato El pato si quieres sacar al perro El perro si quieres sacar al gato El gato si quieres sacar al ratón El ratón si quieres sacar al burro El burro si quieres sacar a la chiva Y la chiva ya salió Ya salió Chivita Chivita ya salió de ese lugar Ya salió Chivita Chivita ya salió de ese lugar ¡Uuuh! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! Vamos todos a bailar el Arram Sam Sam Arram Sam Sam Arram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arram Sam Sam Arram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arrabi, arrabi Guli 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 Ram Sam Sam Arrabi, arrabi Guli 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 Ram Sam Sam ¡Otra vez! ¡Un poco más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por toda la ciudad Las ruedas del bus se abren y cierran, se abren y cierran, se abren y cierran Las ruedas del bus se abren y cierran, se abren y cierran La bocina del bus hace plim, plim, plim La bocina del bus hace plim, plim, plim Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los niños en el bus se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños en el bus se suben y bajan, se suben y bajan Los niños en el bus comen am, 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 am Y los niños en el bus comen Los niños se duermen Los niños se duermen El conductor del bus dice El conductor del bus dice Los niños se duermen Si 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 Los niños se atan si 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 Mi dinosaurios saltaban en la cama Uno se callo y se hizo un chichon El cavernicola les aconsejo No, dinosaurios no deben saltar Cuatro dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No hay dinosaurios, no te ven faltar Tres dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No dinosaurios, no te ven saltar 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 Dos dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No dinosaurios, no te ven saltar Un dinosaurio saltaba en la cama Pero se cayó y se hizo un chichón El cavernícola le aconsejó No dinosaurios, no te ven saltar 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 Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Ah, me estoy despertando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? Ah, me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo está? Ya casi estoy vestido, me falta poco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está No está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¿Lobo está? Ya los puedo ver, los atraparé Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo no está Y mientras cantamos el lobo no está Y mientras cantamos el lobo no dirá ¿Lobo está? ¡Aquí estoy! ¡Los atraparé! ¡Lobo está! Y mientras corremos el lobo no está Y mientras corremos el lobo dirá Y mientras corremos el lobo dirá Y mientras corremos el lobo dirá Soy el lobo ¡Oh! Quiero marquitear ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame comidita Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame comidita Música Música ¡Jajajaja! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Sharp! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Sharp! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Sharp! ¡Gracias! 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 ¡A tomar el té! Estamos invitados ¡A tomar el té! ¡La tetera es de porcelana! ¡Pero no se ve! ¡Yo no sé por qué! ¡La leche tiene frío! ¡Y la abrigaré! ¡Le pondré un sobre todo mío! ¡Largo hasta los pies! ¡Yo no sé por qué! ¡Cuidado cuando beban! ¡Se les va a caer! ¡La nariz dentro de la taza! ¡Y eso no está bien! ¡Yo no sé por qué! ¡Detrás de una tostada! ¡Se escondió la miel! ¡La manteca muy enojada! ¡La retó en inglés! ¡Come here! ¡Mmm! ¡Yo no sé por qué! Mañana se lo llevan Mañana se lo llevan Preso un coronel Por pinchar a la marmelada Con un alfilar ¡Yo no sé por qué! ¡Yo no sé por qué! Parece que el azúcar Siempre negra fue Y de un susto se puso blanca ¡Tal como la ven! ¡Yo no sé por qué! Un plato timorado Un plato timorado Se casó de ayer A su esposa la cafetera Lo ha tratado de usted ¡Yo no sé por qué! Los pobres coladores Tienen mucha sed Porque el agua se les escapa Cada dos por tres ¡Yo no sé por qué! Estamos invitados A tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve ¡Yo no sé por qué! ¡Yo no sé por qué! Yo no sé por qué La 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 ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! En la granja de Plim Plim Ia Ia O Una vaca hace mu Ia Ia O Una vaca aquí una vaca allá Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O Una oveja hace me Ia Ia O Una oveja aquí una oveja allá Una vaca aquí una vaca allá Me Me Mu Mu En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O Un cerdito hace Oink Ia Ia O Un cerdito aquí un cerdito allá Una oveja aquí una oveja allá Una vaca aquí una vaca allá Oink 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 Me Me Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O Un gatito hace Oink 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 Me Me Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim, ia ia o Un perrito hace guau, ia ia o Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau, guau, miau, miau Oink, oink, me, me, mu, mu, mu En la granja de Plim Plim, ia ia o En la granja de Plim Plim, ia ia o Un patito hace guau, ia ia o Un patito aquí, un patito allá Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Quac, cuac, 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 cuac. Miau, 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 miac, 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 miac. Mú, 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 mú. ¡En la granja de Plim Plim, iay, ia, ó! Quiero Martin Pim, hey! Quiero Martin Pim, hey! Taza, tetera, cuchara, cucharono, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharono, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharono, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharono, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharono, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cucharono, proposal, plato llano, plato llano, cuchillo, una media, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un penetrado. Soy un salero, azucarero, la batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharono, plato hondo, murto llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarero, batidora, olla a vapor Taza, pecera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito tenidor Salero, azucarero, batidora, olla a vapor ¡Chu chu! Cinco monstruos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama Cuatro monstruos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama Tres monstruos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama Dos monstruos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltaban en la cama 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 Un monstruo saltaba en la cama Pero cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama No más monstruos saltando en la cama No más monstruos saltando en la cama ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo así baila el marinero El marinero baila bağla baila Baila con el hombro con el Hombre o hombro con el colo Con la mano 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 con el dedo 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 Así baila el marinero El marinero baila 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 El marinero baila baila con la cabeza Con la cabeza 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 con el Hombro, hombro, hombro con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cintura Con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el pie Con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero ¡Hey! ¡Oh! ¡Uuuu! Ooh! Peek-a-boop, Peek-a-boop Peek-a-boop, Peek-a-boop Peek-a-boop, Peek-a-boop Aquí estoy ¿Dónde estás momia? ¿Dónde estás momia? ¿Dónde estás momia? Peekaboo ¿Dónde estás momia? ¿Dónde estás momia? Aquí estoy Peekaboo 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 ¡Pikaboo! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás vampiro, dónde estás vampiro? ¿Dónde estás vampiro, Pikaboo? ¿Dónde estás vampiro, dónde estás vampiro? ¡Aquí estoy! Peekaboo, Peekaboo ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás, fantasma? ¿Dónde estás, fantasma, Peekaboo? ¿Dónde estás fantasma? ¿Dónde estás fantasma? Aquí estoy Pika-Boo, Pika-Boo Pika-Boo, Pika-Boo Pika-Boo, Pika-Boo Aquí estoy ¿Dónde estás brujita? ¿Dónde estás brujita? ¿Dónde estás brujita? Pika-Boo, ¿dónde estás brujita? ¿Dónde estas brujita? Aquí estoy Pikaboo ¿Donde estas lobo? ¿Dónde estás Lobo? Peekaboo ¿Dónde estás Lobo? ¿Dónde estás Lobo? ¡Aquí estoy! Peekaboo La gallinita hace Peekaboo 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 La gallinita hace Peekaboo Hace siempre así Peekaboo La ovecha hace Me, me, me Me, me, me Me, me, me La oveja hace Me, me, me Hace siempre así El cerdo hace Oy, oy, un Oy, oy, un Oy, oy, un El cerdo hace Oy, oy, un Hace siempre así La vaca hace Mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca hace Mu, mu, mu Hace siempre así La gallinita hace Pu, pu, pu Pu, pu, pu Pu, pu, pu La oveja hace Me, me, me 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 El cerdo hace ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! La vaca hace ¡Uu, uu, uu! ¡Uu, uu, uu! ¡Uu, uu, uu! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Los monstruos no existen Los monstruos no existen Los monstruos no existen ¡Wow! ¡Los monstruos no existen! Los monstruos no existen Los monstruos no existen Ya sabes que no te miento Los monstruos sólo existen En los libros de cuentos Los monstruos solo existen En los libros de cuentos Los monstruos no existen No, no Los monstruos no existen No, no Ya sabes que no te miento Los monstruos solo existen En los libros de cuentos Los monstruos solo existen En los libros de cuentos ¡Uh! ¡Oh! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hey! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás que es Tiene orejas grandes Anteojos también Y una trompa larga Y una trompa larga Que sopla Y hace ¿Quién es? Es Nesho ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás que es Tiene orejas largas Los dientes también Pinta muchos cuadros Usando su pincel ¿Quién es? Es acuarela ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás que es Él es muy goloso Y le gusta comer Baila muy bonito Moviendo sus pies ¿Quién es? Es Nesho ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás que es Él es muy travieso Y un poco gruñón Su cola es un rulito Y siempre dice Oink ¿Quién es? Es Hoggie ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Quiero más Quiero más Pimpin Ey Quiero más Pimpin Ey Pimpin 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 Es un muñeco Muy guapo De cartón Se lava la carita Con agua Y con jabón Pimpin Siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Apenas las estrellas Comienzan a brillar Pimpin se va a la cama Y se acuesta a descansar Pimpin dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpin 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 dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpin 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 Es un muñeco Muy guapo De cartón Pimpin 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 Siempre se peina Con peine de marfil Pimpin Pese a su tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Me lavo la carita con agua y con jabón ¡Quiero más Pimpín! ¡Ey! ¡Quiero más Pimpín! ¡Ey! ¡Vamos todos! A moverse como una palmera Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera 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 Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado ¡Arriba esas palmas! ¡A bailar! Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera 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 Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve ¡Uuuh! ¡Quiero más Pim Pim! ¡Ey! ¡Quiero más Pim Pim! ¡Ey! ¡Oh! Que llueva, que llueva La bruja está en la cueva Los pajaritos cantan La bruja se levanta ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y con jabón! ¡Oh! Que llueva, que llueva La bruja está en la cueva Los pajaritos cantan La bruja se levanta ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y con jabón! ¡Que siga lloviendo! La bruja está corriendo Los monstruos se asustan Y se están escondiendo ¡Que sí! ¡Que no! ¡Vuelvan a su escondite! ¡Que el juego ya empezó! ¡Oh! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado para ella! ¡Que lo everyday! ¡ lateran! ¡ asleep! Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Ovejita, lana negra habrá Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Sí, señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá Sí, señor, tres bolsas hay Quiero más limpiar, hey Quiero más limpiar, hey Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Las palabras mágicas Por favor y gracias Pido siempre por favor Muchas, muchas gracias Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Pido siempre por favor Pido siempre por favor Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar, las palabras mágicas Por favor irá ya ¡Quiero martipir! ¡Hey! ¡Quiero martipir! ¡Hey! 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 Itsy Bitsy Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó Itsy Bitsy Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó Itsy Bitsy Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó ara al corso ¡Quiero Martin Peer! ¡Ey! ¡Quiero Martin Peer! ¡Ey! Voy a buscar de un león Voy a buscar de un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo ¡Mira cuántas flores! ¡Mira cuántas flores! ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh, oh! ¡Es un río! ¡Es un gran río! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que nadar! ¡Listo! ¡Ya lo cruzamos! ¡Muy bien! ¡Sí! Voy a buscar de un león ¡Voy a buscar de un león! Voy a buscar de un león Pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? Ya sé, tendremos que treparlo ¡Vamos! ¡Listo! Ya lo trepamos ¡Muy bien! Voy a buscar de un león Voy a buscar de un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh no! ¡Qué oscuro que está! ¿Qué es? Es una gran caverna No puedo pasarla No puedo pasarla No puedo cruzarla No puedo cruzarla ¿Qué debemos hacer? Ya sé, tendremos que atravesarla ¡Vamos! Oh, ¿y esto qué es? Son unas orejas Una cola Y unos bigotes ¿El león? ¡Sí! ¡Borran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Borran! ¡Es! ¡Quiero marquipir! ¡Hey! ¡Quiero marquipir! ¡Hey! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Quiero más clintín! ¡Hey! ¡Quiero más clintín! ¡Hey! ¡Amigos! ¡Vamos a cantar! ¡La canción de las velitas! Uno, dos, tres ¡Aquí está! Una velita soplaré cuando cumpla ¡Uno! Todo el año esperaré para cumplir dos Dos velitas soplaré cuando cumpla ¡Dos! Todo el año esperaré para cumplir tres Tres velitas soplaré cuando cumpla ¡Tres! Todo el año esperaré para cumplir cuatro Cuatro velitas soplaré cuando cumpla ¡Cuatro! Todo el año esperaré para cumplir cinco Cinco velitas soplaré cuando cumpla ¡Cinco! Todo el año esperaré para cumplir seis Seis velitas soplaré cuando cumpla ¡Ey! Todo el año esperaré para cumplir siete Siete velitas soplaré cuando cumpla Todo el año esperaré para cumplir ocho Hacha velitas soplaré cuando cumpla Todo el año esperaré para cumplir nueve Nueve velitas soplaré cuando cumpla Todo el año esperaré para cumplir diez Diez velitas soplaré cuando cumpla Sí, todo el año esperaré para cumplir más Había un lugar que era tan divertido, ¿saben por qué? Porque todo sonaba en la misma vocal Con el mismo sonido cantaban con A, A, A Había un lugar que era tan divertido, ¿saben por qué? Por qué todo sonaba en la misma vocal Con el mismo sonido cantaban con A, A, A Había un lugar que era tan divertido, ¿saben por qué? Porque te ves en el mismo que el que en el mismo es en el que te ven, ¿saben por qué? Había un lugar que era tan divertido, ¿saben por qué? Porque todo sonaba en la misma vocal Con el mismo sonido cantaban con I, I, I I, 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 I Porco todo sonó, voló, mosmo, bocol Con el mosmo sonado contaban con u, u, u O voló, porco, rotundo, borduro Sabó, porco Porco todo sonó, voló, mosmo, bocol Con el mosmo sonado contaban con u Había un lugar que era tan divertido ¿Saben por qué? Porque todo sonaba en la misma vocal Con el mismo sonido cantaban con a, e, i, o, u Las ruedas de Tuni girando van Girando van, girando van Las ruedas de Tuni girando van Girando van Tuni helicóptero volando va Volando va, volando va Tuni helicóptero volando va Volando va Tuni lancha navegando va Navegando va, navegando va Tuni avioncito volando va Tuni avioncito volando va Volando va, volando va Tuni avioncito volando va Volando va Tuni submarino bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Tuni submarino bajo el mar Bajo el mar Las ruedas de Tuni girando van Girando van Girando van Las ruedas de Tuni girando van Girando van ¡Quiero maquitir! ¡Ey! ¡Quiero maquitir! ¡Ey! ¡Quiero maquitir! La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen seis pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen siete pollitos y esos pollitos hacen Allí nacen nueve pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Y pone huevos cacareando Allí nacen diez pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos y ese pollito hace La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen seis pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen siete pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen ocho pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen nueve pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen diez pollitos y esos pollitos hacen ¡Bruip! 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 ¡Quiero másacking fear! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Bienvenidos al tren de Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Todos a bordo! Vamos a la estación, la estación de Meili Vamos a la estación, la estación de Meili ¡Qué linda es su canasta! ¡Qué lindo es su mantel! Meili pregunta ¿Dónde iremos con este tren? Vamos a la estación, la estación de Bam Vamos a la estación, la estación de Bam Con báteles de fresa se para en el andén ¡Bam! pregunta ¿Dónde iremos con este tren? Vamos a la estación, la estación de Nesho Vamos a la estación, la estación de Nesho ¡Ay! ¡Qué antiempos tan grandes! No lo puedo creer Nesho pregunta ¿Dónde iremos con este tren? Vamos a la estación, la estación de Acuarela ¡Qué bonitas pinturas hace con su pincel! Acuarela pregunta ¿Dónde iremos con este tren? Vamos a la estación, la estación de Hoggie Vamos a la estación, la estación de Hoggie Con su pelota verde enojado se ve Hoggie pregunta ¿Dónde iremos con este tren? Vamos a la estación, la estación de Plim Plim Vamos a la estación, la estación de Plim Plim ¡Qué viaje divertido! Es la estación final Hice muchos amigos ¡Vamos a festejar! ¡La la 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 ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Por sabor! El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? ¡No! Un pasito adelante elefante Un pasito hacia atrás Un pasito adelante elefante Un pasito hacia atrás El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? ¡No! Un pasito adelante elefante Un pasito hacia atrás Un pasito adelante elefante Un pasito hacia atrás El elefante no sabe bailar, ¿quién le quiere enseñar a bailar al elefante? El elefante no sabe bailar, ¿quién le quiere enseñar a bailar al elefante? Un pasito adelante, elefante, un pasito hacia atrás Un pasito adelante, elefante, un pasito hacia atrás El elefante ya sabe bailar, yo le pude enseñar a bailar al elefante El elefante ya sabe bailar, yo le pude enseñar a bailar al elefante ¡Sí! ¡Qué bien bailas! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar, tiró al gato y lo hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar, tiró al perro y lo hizo callar El perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón A la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba censada cantando debajo del agua Cuando el perro la quiso callar Vino Plim Plim y la hizo cantar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Ha salido el primer diente! ¡Es hora de visitar al Odonto Pediatra! Con mi Odonto Pediatra, con mi Odonto Pediatra Voy a ir, voy a ir Yo voy muy contento, yo voy muy contento Voy feliz, voy feliz A cuidarme la boca Cuanto antes mejor Yo voy con mi Doctora Si un dientito salió A cuidarme la boca Cuanto antes mejor La Doctora me cuida ¡Y estoy mucho mejor! Con mi odontopediatra, con mi odontopediatra Voy a ir, voy a ir Yo voy muy contento, yo voy muy contento Voy feliz, voy feliz Si mis dientes sanos yo quiero tener Si como un león yo quiero morder A mí me van a enseñar como los debo cuidar Y mis dientes sanos siempre estarán A mí me van a enseñar como los debo cuidar Y mis dientes sanos siempre estarán Con mi odontopediatra, con mi odontopediatra Voy a ir, voy a ir Yo voy muy contento, yo voy muy contento Voy feliz, voy feliz A cepillarme los dientes chiqui chiqui chichón De arriba hacia abajo chiqui chiqui chichón De un lado al otro chiqui chiqui chichón De adentro hacia afuera chiqui chiqui chichón Me enjuago la boca y a brillar como el sol Al odontopediatra, al odontopediatra Yo ya fui, yo ya fui Digo hasta luego, digo hasta luego Fui feliz, fui feliz Y recuerden amigos, es muy importante alimentarse bien Cepillarse los dientes y visitar a nuestro odontopediatra ¡Hasta la próxima! ¡Quiero más Pintín! ¡Ey! ¡Quiero más Pintín! ¡Ey! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dado gotitas de limón Gotitas de limón Una bufanda blanca Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Porque hizo mucho caso Mi burro sano está Gotitas de limón Una bufanda blanca Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro sano está Mi burro sano está ¡Oh! 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 La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Sincronización Andrea Oroz 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 La Biblia 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 La Biblia